Envío de muestras Las muestras destinadas a ferias comerciales, catas, potenciales clientes o prescriptores también se ven afectadas por el Brexit, ya que pueden estar sujetas a derechos de importación, e IVA como cualquier otra importación. Debemos tener en cuenta que si las muestras tienen origen comunitario quedarán exentas del pago de aranceles, pero no de los impuestos especiales, si estuvieran sujetas a ese tipo de derechos aduaneros. Veamos diferentes casos. Caso 1, un potencial cliente británico solicita muestras de un producto, y se encarga de los trámites aduaneros. El cliente puede beneficiarse de una exención de derechos de importación, si los productos son, utilizados como muestras comerciales, muestran las características de los productos que representan. Preparados y presentados de manera aceptable antes de la importación. Importados con la única intención de obtener pedidos futuros del tipo de productos que representan. Los productos se deben presentar como muestras comerciales de alguna de las siguientes maneras, rasgando, alterando o reforando los productos. Marcando el producto como muestra comercial con rotulador indeleble. Limitando el número de productos en un envío, o presentando productos de manera que se restrinja su manipulación, y limite su uso al de muestras comerciales. Debemos tener en cuenta que hay algunos productos para los que no se podrá pedir la exención, como aquellos en los que aduana sospeche que se han descrito falsamente, los que se importan sin la intención de conseguir nuevos pedidos, si están mal identificados como muestras, son para regalar como promoción, etc. En el caso de las muestras remitidas por correo postal, los formularios de declaración aduanera CN22 o CN23 deberán recoger este texto. En caso de que el trámite de exención no se realice correctamente, se deberá pagar IVA, pero se podrá solicitar su reembolso posteriormente. En los casos en los que el exportador deba hacerse cargo de los trámites aduaneros y sus costes, lo habitual será contratar los servicios de despacho de aduanas de importación en destino a la empresa transportista. La factura comercial debe incluir un valor, una descripción detallada y la razón de exportación, que incluirá la palabra muestra. La documentación de transporte debe recoger un texto como este Y el producto debe alterarse de forma que, resulte inadecuado para la reventa. Según la forma de transporte se deberá hacer un trámite u otro. Por correo postal se acompañará la declaración aduanera CN22 o CN23. En la declaración y en el propio embalaje debe aparecer En entrega por carga se deberá completar un DUA, formulario C88 de Reino Unido, con el siguiente código en la casilla 37. Caso 3. Muestras de vino. En el caso del vino se deberán pagar impuestos especiales e IVA. Además, se deberá incluir una factura comercial visible en el exterior del paquete indicando que son muestras de cata. Samples for tasting. Sin valor comercial, indicando, el número de botellas, tipo de vino, volumen por botella, graduación alcohólica y valor en euros. Si el importador no se encarga de los trámites aduaneros, el envío debe ser en condiciones de DP, como en el caso anterior. Caso 4. Muestras para I más D. Se trata de muestras para I más D, o para que un laboratorio británico realice ensayos destinados a conocer su composición, calidad u otras características. Para este tipo de muestras no es necesario pedir una licencia si se aporta una carta de facilitación. Caso 5. Muestras amparadas por un cuaderno ATA. Un cuaderno ATA es un documento de admisión temporal de mercancías que sustituye a los documentos nacionales de exportación e importación temporal, en ciertos supuestos y cumpliendo determinados requisitos. Permiten que las mercancías de la empresa exportadora puedan viajar fuera de las fronteras nacionales con el fin de ser expuestas en ferias y exposiciones, ser utilizadas para la realización de trabajos o servicios de tipo profesional o ser presentadas como muestras comerciales por representantes. La empresa que emplea este cuaderno se compromete a reimportar las mercancías en plazo, a cumplir lo dispuesto por las administraciones aduaneras, o satisfacer trámites aduaneros en caso de venta, cesión, pérdida, etc. Se solicitan a través de las cámaras de comercio. Esta información se puede ampliar en las guías de acceso al mercado de Reino Unido. ¡Gracias!